Música Ok princesas Vamos a comenzar con este lindo maquillaje Y hoy será un poquito rápido Así que lo primero que vamos a hacer Es aplicar un prebase de ojos Y luego vamos a sellar ese prebase Con un polvo suelto Una vez tengamos todo Bien selladito Vamos a comenzar con una brochita Para difuminar Vamos a comenzar a aplicar un tono como naranja O un tono color ladrillo Dependiendo el que ustedes tengan Yo estoy utilizando aquí El de la paleta de Soul Look Y es un tono naranjita Como un tono coral Este color lo voy a estar aplicando En todo el párpado En la parte media del ojo Y luego voy a tomar otra brochita Y aquí estoy utilizando Mi brocha de Real Technique Y voy a aplicar un tono cafecito Y voy a ir intensificando Ese tono café de poquito en poquito Con movimiento circular Vamos a ir difuminando Muy muy bien ese maquillaje Este maquillaje me parece Muy muy fácil Y muy lindo Para esos eventos especiales De navidad De año nuevo O lo que sea Donde queremos llevar Un poquito más de color En nuestros ojos Ahora para la parte Del huesito de la ceja Yo voy a aplicar Un tono color cremita Pero solamente Un poquitito En la parte Como Que tengo más Cuando tengo Como la definición De la ceja Luego voy a comenzar A aplicar Un tono verde Ese tono verde Yo estoy utilizando Un tono De la paletita De Maybelline Estos colores Que estoy utilizando El café y el verde Son de la paletita De Maybelline Y aquí estoy utilizando Una brocha Sintética Para compactar Muy muy bien El color Vamos a asegurarnos De que todo El color verde Nos quede En la cuenca Del ojo Y un poquitito Más arriba Cuando ya hemos aplicado El tono verde Vamos a difuminar Ese tono verde Con el color Café Vamos a hacer Que todos los colores Se integren Muy muy bien Si se dan cuenta Tenemos que ir De poquito en poquito Para que el maquillaje Nos quede Bastante Como Nítido Y que no nos queden Como demasiadas Marcas en el maquillaje Luego yo voy a hacer Mi ceja De forma normal Hoy estoy tratando De que me quede Un poquitito Más gruesa De lo normal Porque mi ceja Está un poco Delgada Estos días Así que estoy Dejando crecer Aunque la verdad Es que creo Que todas Las veces Que me la depilio Me queda Un poco diferente Pero bueno Luego voy a Aplicar Mi máscara De pestañas Y voy a hacer Este paso Para que mis Pestañas naturales No se vean Cuando me aplique Mis pestañas postices Y aquí voy a estar Utilizando Unas pestañas De la marca Ardell Son unas pestañas Bastante dramáticas Así que Pero antes De aplicar Las pestañas Vamos a utilizar Un delineador Bastante delgadito A mí me gusta Utilizar Este delineador Para lograr Como un Un delineado Con mayor definición Y luego Voy a aplicar Mis pestañas Postizas Nos aseguramos Que las pestañas Nos queden Bien aseguradas Y que no se nos Vayan a caer En esa No sé En la noche O lo que sea Que vamos a hacer Tenemos que asegurarnos Que queden Bien sujetas Ok Ahora para la parte De abajo Vamos a utilizar Un tono Cafecito Y yo voy A difuminar Este color Con el color Verde Que ya apliqué El color verdecito Que tengo arriba Y lo voy a difuminar Esto va a hacer Que el color Se vea un poquito Más intenso Por eso me gusta Aplicar Un café Antes Y luego Vamos a difuminar Muy muy bien Todos los colores Y para finalizar Lo único Que voy a hacer Es que voy a aplicar Un tono doradito En el área Del lagrimal Ese color Va a hacer Que la mirada Nos abra Un poquito más Y que se vea Como un detallito Dorado Por ahí En el lagrimal Creo que ese maquillaje Está muy lindo Mis queridas amigas Ustedes lo pueden realizar Muy muy fácil Y me gustaría ver Como les queda Su maquillaje Espero que les haya gustado Y nos vemos En la próxima Bye Chau Chau